Hola amigos, hoy quiero hablaros de una cosa que he descubierto después de ya más de una década afilando cuchillos de cocina y es que pulimos los filos en exceso. Un filo muy pulido funciona muy bien para ciertas aplicaciones, como es para cortar pelo, para cortar papel o para cortar madera. Sin embargo en la cocina un filo con un pulido muy elevado no nos da mejor resultado que uno con un pulido intermedio. Es más, a base de ensayo y error de haber estado experimentando durante los últimos años y de haber ido probando diferentes combinaciones, he visto que un filo acabado con una piedra del 3000 parece que da mejor resultado tanto en corte como en retención de filo que uno acabado con una 5000. Nosotros estamos acostumbrados a la secuencia de piedras de 400, 1000 y 5000. De empezar a reconstruir el filo y de darle un primer afilado con una 400, refinar un poco más ese filo con una 1000 y después terminar con una 5000. Eso está bien y funciona bien y de hecho lo hemos utilizado muchísima gente durante mucho tiempo, pero últimamente no solo yo sino también me parece que hay una cierta corriente de afiladores que vamos experimentando y vamos viendo que para los usos más habituales en cocina, salvo para algunas cosas puntuales, el 3000 funciona mejor. Quiero hablar en este punto de los rangos de las piedras. Una piedra de rango 400 y una de 500 funcionan parecido, son piedras de rango bajo, no son las más bajas que podemos encontrar, pero generalmente son por las que solemos empezar, por eso las suelo llamar de rango bajo. Puede haber un purista que me diga, no hombre, de rango bajo son 180, 320, me parece bien. Esas son casi más de desbaste muy grueso, pero nosotros solemos empezar por la 400. Entonces 400, 500, en el mismo rango, rango bajo, funcionan muy bien para su propósito. Pasamos al siguiente rango, 800, 1000 para un primer pulido, para un refinado de ese filo. Funcionan muy parecido, siempre la 800 va a ser un poco más vasta, la 1000 un poquito más fina, pero son de un rango muy similar. Lo que importa es más bien el rango en el que se encuadra la piedra más que el grano en sí. Sin embargo, si pasamos ya a la 3000, la 5000, se parecen entre sí, pero ya están demasiado alejadas, están muy alejadas como para considerarlas parte del mismo rango. Ambas se pueden utilizar para terminar un cuchillo, pero sin embargo, la 3000 nos va a hacer el trabajo más rápido, nos va a dejar el filo menos tiempo, porque es un poquito más agresiva, y ese filo que nos va a dejar va a aguantar más tiempo y va a cortar mejor en cocina. Hay excepciones a esto, por ejemplo, las proteínas blandas, como pueden ser el pescado o la carne, sin hueso y sin espina, sí que se pueden cortar mejor con un acero un poco más duro. Pero esto tiene truco y lo vamos a ver a continuación. Aquí quiero hacer un inciso y contar por qué pienso que hemos tenido esta tradición durante tantos años de pulir un poquito demasiado los filos. Como digo, no es que sea algo excesivo, porque son piedras que se comportan parecidas, pero sí es pasarnos un poquito de frena. En mi opinión, esto viene de que durante muchos años el afilado de cuchillos de cocina ha sido un arte, una disciplina que prácticamente se ha perdido. Ha habido un periodo de la historia en el que esto ha sido un erial, coincidiendo con la salida al mercado de cuchillos baratos con aceros muy pobres y en masa. Sobre todo cuando empezó el acero inoxidable, que empezaron siendo unos inoxidables muy pobres para cuchillería. Los primeros aceros inoxidables que salieron al mercado eran más parecidos a lo que podemos encontrar en la puerta de nuestra nevera que a lo que podemos encontrar en nuestro cuchillo de acero inoxidable. Eran cuchillos, eran acero que se utilizó en cuchillería con un contenido de carbono muy bajo. Eran inoxidables porque el porcentaje de cromo, que es lo que hace que sea resistente el acero a la corrosión, superaba un cierto porcentaje, que algunos lo ponen en un 13, otros en un 15, otros en más, depende de la aleación, pero le añadieron cromo a la aleación del acero. Sin embargo, como digo, al tener un contenido de carbono muy bajo, esa aleación para cuchillos no iba bien. Actualmente eso ya no pasa, porque ahora tenemos aleaciones de acero inoxidable de alto carbono, a pesar de que sea de alto carbono sigue siendo inoxidable, y esto ya sí nos permite tener un buen corte. Pero con la salida al mercado de esos primeros aceros que se utilizaron en masa para fabricar cuchillos muy baratos, muy inoxidables, la dinámica de usar y tirar los cuchillos estuvo vigente durante mucho tiempo. Previamente con los cuchillos tradicionales de acero al carbono, pues se tenía un poco más de mimo, más de cuidado, se afilaban más, se cuidaban más, y además eran cuchillos que aguantaban un filo mucho más fácilmente y lo retenían durante más tiempo. Llegó esa etapa de cuchillos baratos y de calidad muy pobre, de la que nos estamos recuperando desde hace ya unos años con unos aceros inoxidable maravillosos en el mercado, pero durante ese impasse de tiempo, pues la disciplina del afilado de cuchillos se perdió. Simplemente se compraba uno barato, se utilizaba y se tiraba. Una práctica nada apetecible, pero que durante ese tiempo estuvo vigente. Durante ese tiempo ¿quiénes conservaron el conocimiento del afilado? Yo diría, desde mi punto personal, esto es opinión personal, que se conservó en dos gremios distintos. Por un lado los carpinteros y por otro los cuchilleros japoneses. ¿Qué tienen en común estos dos grupos? Por un lado los cuchilleros japoneses trabajan con aceros de al carbono de una alta calidad. El acero al carbono ya de por sí es capaz de retener un filo muy fino y de, primero de poder darle un filo muy fino y luego de retenerlo durante bastante tiempo. ¿Esto qué hace? Que un filo pulido funcione muy bien, porque en este tipo de cuchillos pulir un filo sí que da una mejoría. Por otro lado, los carpinteros trabajan con madera. Como he dicho al principio, la madera es una de esas cosas que se corta muy bien cuanto más pulido esté el filo de la herramienta. ¿Qué ocurre con la carpintería? Para mí es una disciplina que me encanta por esta razón, porque no tienen conocimientos muy profundos de afilado. La mayor parte de carpinteros van a tener unos conocimientos rudimentarios de afilado, incluso si veis otros vídeos en YouTube, muchos de ellos afilan incluso con papel de lija, lija para metales al lado. Sin embargo, a pesar de que todos tienen un conocimiento, explico mejor, no todos, la mayoría tienen un conocimiento poco profundo, siempre va a haber alguno que va a tener un interés, igual que tenemos nosotros los pocos que nos dedicamos a la cuchillería como hobby, de profundizar mucho en el afilado, pues siempre va a haber algún carpintero que tenga unos conocimientos muy profundos y afile con un gran nivel de precisión y de detalle. Sin embargo, la mayor parte de ellos tienen unos conocimientos superficiales. Pero estos conocimientos superficiales son muy extensos. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente cualquiera que se dedique a la carpintería va a tener un conocimiento de afilado, aunque sea pequeño. Mientras que es un cuchillería, no pasa. ¿Por qué? Porque mientras en la cocina un cuchillo que no corte no se debería tolerar, pero sin embargo un cuchillo que no corte es más permisivo que un formón que no corte. Si un formón no corta, no se puede trabajar con él. Entonces, aunque los conocimientos sean poco profundos, son muy extensos. Prácticamente cualquiera va a saber darle un filo a su herramienta. El que se preocupe en aprender más y en profundizar más, pues obviamente va a tener unos conocimientos más profundos y más técnicos. En el mundo de la cuchillería, como digo, no ocurre así. Somos unos pocos los que de verdad nos interesamos por darle unos filos interesantes a nuestros cuchillos, unos filos adecuados. Tenemos unos conocimientos que intentamos que sean lo más profundos posibles, pero al final somos cuatro gatos. La mayor parte de la gente que utiliza cuchillos no sabe afilar ni se preocupa por el afilado ni le interesa. Con lo cual en cuchillería, aunque pueda haber unos conocimientos más profundos, están concentrados en una cantidad muy escasa de gente. ¿Esto qué significa? Que si se perdieron los conocimientos de afilado o la dinámica o la tradición o la costumbre de afilar cuchillos, cuando se volvió a ella hubo que rescatarla de los que conservaban ese conocimiento de afilado, que eran los carpinteros, que no lo han perdido nunca porque para ellos es vital para su trabajo. Entonces, rescatarlo de ahí es rescatarlo de gente a la que un filo más pulido le hace un mejor servicio. Y si además consideramos, como digo, que los cuchilleros y los afiladores japoneses trabajan con aceros que dan un mejor resultado con un filo más pulido, pues tenemos la mezcla perfecta para haber heredado esa costumbre de intentar pulir de más aceros, tanto aleaciones como tratamientos térmicos, que no funcionan tan bien con ese pulido tan extremo. Los cuchillos que trabajamos o los que trabajamos habitualmente no responden igual que un cuchillo de acero al carbono a un afilado muy pulido y además el tipo de cosas que cortamos tampoco se benefician de ser pulido en exceso. Con lo cual, este vídeo se podría haber quedado en la mitad, simplemente en deciros que si estáis pensando en comprar piedras desde cero o en añadir una a la colección, pues dar un paso para atrás de la 5000 a la 3000, para cuchillos de cocina es una buena idea, pero me parecía interesante compartir con vosotros esa reflexión, que como digo, he hecho ello para mí, puede ser cierta o no, podéis discrepar, pero es lo que a mí me parece que nos ha llevado hasta este punto. Una vez llegado aquí, quiero hacer una reflexión y es que en España al menos, no sé si en Latinoamérica y en otras partes del mundo, pero en España al menos, gran parte de nuestra herencia viene de lo que hemos aprendido todos de Arturo, de Arturo la Fuente. Entonces, yo aprendí de él la pauta del 400, 1000 y 5000 y la he utilizado durante años con muy buenos resultados. No ha sido hasta hace poco que he probado dar el paso atrás de la 5000 a la 3000. Y quiero aprovechar para agradecer y reconocer la enorme labor que hizo Arturo porque fue el que nos permitió volver a tener una base de conocimiento, como digo, al menos en España, para todos aquellos que queríamos aprender a afilar. Entonces, todo este trabajo que hemos podido hacer el resto de afiladores, tanto de divulgación como de mejora en el aprendizaje, como de poder trabajar de nuevo con piedras, se lo debemos en gran parte a la enorme labor que hizo de aprender los conceptos básicos, de reaprender y redescubrir toda esa base de conocimiento. Porque si echamos la vista atrás, puede parecer que en comparación a todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha escrito y todo lo que se ha ido haciendo desde entonces, puede parecer, como me ha dicho alguna gente, que tampoco es una labor tan grande. Pero es que realmente sin esa base, sin una base sobre la que edificar, es imposible hacer el resto. Lo verdaderamente fácil es, teniendo una base ya consolidada, teniendo los principios básicos bien determinados, empezar a seguir haciendo cosas a partir de eso. Entonces, me parece muy interesante aprovechar precisamente este vídeo, ya que es una de las cosas que aprendí de él, para reconocer la enorme importancia que tiene el tener una base de conocimiento sobre la que poder trabajar. Hacer lo que hizo él, de encontrarse prácticamente un erial de este conocimiento y meterse a descubrir, a redescubrir, porque esto son cosas que ya se sabían, pero se habían perdido. Volver a redescubrir todo eso, aprender los conceptos básicos y organizarlos, es que es un es una tarea tan sumamente compleja y que nos facilita tanto el trabajo a los que hemos venido después, que es que prácticamente todo lo que sabemos del afilado, al menos en España hoy en día, prácticamente todos lo debemos a él. Y probablemente lo del 400.000 y 5.000 en los foros americanos y japoneses que visitaba y más toda la experimentación que hizo, probablemente vengan también de esa tradición de carpintería. Tengo la impresión que esos foros habrán estado muy influenciados por esa herencia de la carpintería, porque lo mismo que nos pasó de perder conocimiento de aquí, pasó en todas partes. Si bien es verdad que en España se quedó hecho un auténtico erial en cuanto a conocimiento, otros sitios quizá menos, pero la influencia en masa del mercado, esos cuchillos baratos, nos afectó a todos. Con esto quiero concluir el vídeo, simplemente decir que este tipo de descubrimientos, se están haciendo ahora porque llevamos ya unos cuantos años en el que queda muy poco que rascar y que redescubrir del afilado. Entonces me da la impresión de que los afiladores y los aficionados estamos probando cosas distintas y descubriendo estos pequeños ajustes sobre las técnicas anteriores. La mayor parte en el afilado está ahí inventado, los bloques básicos están muy bien definidos, lo que nos queda es experimentar, jugar y buscar estos pequeños ajustes. En resumen y para no extender mucho más el vídeo, si estáis pensando en comprar piedras o en ajustar las que ya tenéis, 400, 1000 y 3000 son una muy buena opción. Si ya tenéis una de 5000 es una opción excelente, funciona muy bien, pero para los tipos de cuchillos que utilizamos, para las aleaciones, tratamientos térmicos que utilizamos en cocina y para el tipo de materiales que solemos cortar, el 3000 funciona un poquito mejor. Son parecidas, pero el 3000 funciona un poquito mejor, más rápido y retiene un poquito más el fin. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil y un abrazo muy fuerte a todos.